El programa promete, coadyuva a la eliminación de la pobreza y se articula con otras políticas públicas transversales orientadas a atender preferentemente a la población que enfrenta condiciones vulnerables. Marginación y desigualdad como es el caso de las mujeres rurales, la población indígena, las personas con capacidades diferentes y adultos mayores. De tal manera que nos parece incorrecto e incomprensible que el Ejecutivo Federal presente una propuesta de presupuesto de egresos de la Federación para que el ejercicio fiscal 2016 en el que se recortan recursos económicos para el apoyo del progreso de las mujeres. Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada María Chávez García. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Me iré después de esta larga noche sin la certeza de que es posible que algún día todos levantemos la mano. Mi amor, seguirá siendo una utopía. Por instrucciones de la presidencia en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Laura Esquivel. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. De su lado, el artículo 12 de la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres se dispone que el gobierno federal le corresponde incorporar en el presupuesto de egresos de la federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad. Luego entonces, una vez que el señor Enrique Peña Nieto ha expresado públicamente su disposición y compromiso para impulsar de manera sustantiva los derechos de las mujeres, en el acto de congruencia mínima resulta pertinente que el monto total de gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género mantenga el incremento anual que ha venido observando desde el año 2008. Cuando gobernaban administraciones conservadoras poco progresistas y no como propone para el PEF 2016, que propone el menor incremento. Las propuestas presentadas por la diputada Concepción Villa González. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor Presidente, mayoría por la negativa. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Está pidiendo la palabra, ahí está, se quedó en automático. Bien, tiene ahora la palabra la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera del grupo parlamentario del PRD para presentar propuesta de modificación aquí tengo dos o es una sola diputada diputada, 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 dijo diputada Arguijo es una sola o son dos bien, para presentar dos propuestas en una sola intervención relacionado con el anexo 7 en relación con el anexo 12 ramo 38 Buenos días con su permiso, diputado presidente cuando el general Lázaro Cárdenas tuvo el problema del desabasto de la gasolina lo que hizo fue reunir a los mejores científicos del país profesores y alumnos formados profesionalmente en ciencia y producir gasolina para resolver el problema y salir adelante esto no lo sabían las estadísticas muestran la fuga de personal altamente calificado a países desarrollados o simplemente terminan el doctorado y no tienen empleo donde puedan explotar su potencial se consulta a la asamblea si se admite discusión las propuestas presentadas por la diputada Tania Victoria Arguijo las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo gracias las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo gracias señor presidente mayoría por la negativa proponemos al pleno que se reduzca en 200 millones de pesos los programas generales del ramo 23 principalmente de los que corresponden a un presupuesto de más de 8 millones de pesos destinados a pagos de empleos de los empleados de confianza del gobierno pido que esos 200 millones de pesos se orienten al ramo 12 de salud a servicio de asistencia social integral para atención directa de la niñez de nuestro país la propuesta presentada por la diputada María Antonia Cárdenas las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo gracias las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo gracias señor presidente mayoría por la negativa se desecha se ha establecido la obligación del estado mexicano de impartir además de educación primaria y secundaria la educación preescolar teniendo como límite para ello el ciclo escolar 2008 y 2009 como se cumplió a partir de febrero del 2012 se hace obligatorio para el estado impartir la educación media media superior se señala que deberá alcanzarse la cobertura total en sus diversas modalidades en el próximo ciclo escolar 2021-2022 en febrero de 2013 se instituye el deber del estado de garantizar la calidad de la educación obligatoria se estableció la creación del sistema nacional de evaluación educativa así como escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias por tanto México tiene el deber inaplazable de asignar los recursos económicos suficientes para llevar a cabo todo lo anterior observamos con observamos con preocupación que el presupuesto para la función educación en el proyecto del presupuesto de egresos 2016 presenta una disminución como en esta tribuna se ha venido diciendo en términos reales de 1.9% con respecto al presupuesto de egresos del 2015 este presupuesto representa únicamente el 3.8% del producto interno bruto con lo que se viola determinantemente la ley general de educación pública si se admite a discusión las propuestas del diputado Juan Carlos Ruiz las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo gracias las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo señor presidente mayoría por la negativa se desecha y se reserva para su votación la mortalidad materna es hoy en pleno siglo XXI una de las más destacadas causas de fallecimiento de mujeres de acuerdo con el observatorio de mortalidad materna en México las entidades con el mayor índice son Guerrero Chiapas y Oaxaca colocándolas en una palpable desigualdad frente a las demás entidades no se trata solo de dinero sino de compromiso los diputados ciudadanos estamos aquí para defender el derecho humano a la salud para que ninguna mujer muera por dar vida la mortalidad materna es definida como la muerte de la mujer durante el embarazo compañeros diputados es doloroso que una mujer muera de parto dando vida a las nuevas generaciones por eso hoy solicito su solidaridad por lo antes expuesto y en favor de todas las mujeres solicito su votación a favor de la modificación que aquí he presentado es cuanto diputado presidente se consulta a la asamblea si se admite a discusión las propuestas presentadas por la diputada Marbella Toledo Ibarra las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo gracias las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo ¿qué dijeron? no le saquen señor presidente mayoría por la negativa la negativa no le απaciones le dure no le emissions por la iglesia no le hacer si esta